Y vemos un mezquite. Tiempo de secas así se ven. Tiempo de aguas se ponen bien bonitos y ya están empezando a retoñar. Se ponen de este color todo. Pero ahorita la mayoría está así de este color. Producen unos frutos bien ricos. Aquí les voy a dejar el video de cómo se cocen estos mezquites. También frescos están muy ricos. El mezquite. También producen una miel que se come. Pero este no tiene. Mezquite. Acá está otro más grande. Ese le nombran injerto. Es una planta que nada más se enraiza en las ramas. Sí, es planta parásito. Y de ahí saca sus nutrientes de la rama. Y crece. Muchas veces seca el árbol. Pero... Si es poquito no le hace mucho daño. Injerto le nombran. Este ya está más grande. Este mezquite. Aquí vemos otro. Este como que se está secando. No tiene aguja. Y era... Más grande de todo sería este. Son diferentes variedades. Porque este está más gris que los demás. Y unos producen fruta y otros no son tan buenos para producir. Aquí están los mezquites. Entonces... ¡Hasta estaris! ¡Sí! ¡Gracias!